El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Se has bendecido en el nombre del Señor. Qué bueno que estás ahí conectado y conectada con nosotros. Este es el programa Dios sigue siendo Dios. Te habla el pastor Edgardo Figueroa directamente desde los estudios generales de Senda.fm y también transmitiendo simultáneamente a través de CTN Internacional. Déjale saber a alguien, a un amigo, a tu hermano de la iglesia, algún familiar, que el programa Dios sigue siendo Dios acaba de comenzar. Se han bendecido en el nombre del Señor. Qué privilegio, qué honor que tenemos en este día. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Senda.fm y también simultáneamente a través de CTN Internacional. Le damos la bienvenida a su programa Dios sigue siendo Dios. Pastor Edgardo es quien te está hablando y me acompaña como todos los días en este hermoso tiempo. Mi esposa, mi esposa, la radiante y maravillosa mujer, pastora Victoria Sintrón Pastora. Pastor, sean todos bendecidos en esta hermosa mañana. Le damos la bienvenida a este subprograma Dios sigue siendo Dios. Bienvenidos a todos los que están en sintonía en esta hora a través de esta emisora, Senda.fm, sonido que levanta y restaura. Y simultáneamente por la cadena CTN y a todos los que están levantándose a esta hora, muy buenos días. Todos aquellos que estén tomándose su tacita de café, desayunando, que tengan muy buen provecho. Y en esta mañana hermosa del Señor, yo sé que hay gente que se ha levantado con nuevos pastores, nuevos ánimos, nuevos brillos, con unos proyectos en la mente. Y nosotros queremos ser parte de su día, parte de este comienzo en esta linda temporada. Hablábamos en estos días la pastora y yo y queremos compartirlo con usted, que ya se está acercando esa temporada que todo el mundo anhela, que todo el mundo desea. Para uno representa quizás un poco de tristeza porque hay familiares que no están, pero para la mayoría de nosotros representa un tiempo de bendición. Tiempo donde recordamos el nacimiento de Cristo y mire, es un tiempo de fiesta. Y aunque quedan todavía unos meses porque estamos comenzando el último trimestre del año 2018, de repente usted tiene que saber que es un aire fresco, pastora, que está entrando de nuevos ánimos. Que si alguien está desanimado, diga, no, 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 este es mi tiempo. Vamos a comenzar a diseñar, adornar las casitas, adornar los patios. Pastora, no sé si Dios le está ministrando adornar los patios de este nuevo tiempo en nombre del Señor. Claro que sí, hay que tomar ese segundo aire navideño. Ya uno va a las tiendas y uno ve las cositas de Navidad. Por lo menos a mí me fascina. Esta es la mejor temporada para mí de Navidad. Y como tú muy bien dices, pastor, que aunque hay personas que no lo tomen de esa manera por algunas experiencias que hayan vivido, pero es una buena temporada para uno celebrar el verdadero nacimiento de Jesús, que es la verdadera razón de la Navidad. Y ese olorcito a pino que tú entras a los lugares, que toda la gente comienza a poner sus casas lindas, a pintarlas, a poner todo espectacular para recibir la Navidad. Y yo sé que usted ahora mismo está escuchando a través de Senda.fm y también simultáneamente por la cadena CTN Internacional y usted está diciendo, pero si usted ahora está en contacto con nosotros, pero ¿por qué los pastores están hablando de Navidad? Y es que queremos dejarles saber que ya estamos entrando en esos nuevos aires, en ese nuevo tiempo. Y lo que queremos transmitir es que quizás haya alguien conectado con nosotros, pastora, que nos está escuchando y viendo, y quizás te levantaste desanimado, te levantaste desanimada, quizás ayer cuando te acostaste no fue tu mejor día, quizás no pasaste la mejor noche, mejor madrugada, pero mire, después de cada tiempo difícil, después de cada crisis, se levanta un nuevo día, se levanta un nuevo respirar. Hay una nueva temporada a punto de llegar, que es lo que estamos hablando, y tienes que ir preparando tu mente, tu corazón, tu familia, tu casa para recibir esta temporada. Y yo creo que esta mañana puede ser determinante en tu vida, que queremos transmitirte alegría, transmitirte felicidad, que sepas que no todo se ha acabado, que sepas que para ti, aunque alguien lo haya pronosticado, no es tu final. Hay esperanza, hay tiempo bueno, después de un día de tristeza, llega un día de gozo, después de una noche triste, de agonía, de ansiedad, llega un nuevo respirar, y que usted hoy tiene contacto con este programa, Dios sigue siendo Dios, y vas a recibir una palabra, vas a recibir alegría, puedes estar ahí conectado y saber que hay gente que en este nuevo tiempo, en esta nueva mañana, te estamos acompañando y te estamos diciendo, mírame bien, acércate bien a la pantalla de tu televisor, y escúchame bien a través senda.fm, vamos, pon tu oído ahí, si estás conduciendo, si estás con tu tacita de café, como dijo la pastora, con el pedacito de queso, con la galletita por soda, gloria a Dios, que sepas que no es tu final, que probablemente estás pasando una temporada difícil de crisis, quizás está a punto de dejarlo todo, de soltarlo todo, pero no, aquí está el pastor Edgardo, la pastora Victoria, para decirte, te acompañamos en tu dolor, te acompañamos en tu angustia, y queremos que sonrías, vamos, vamos, ahí donde estás, sonríe, sonríele a la vida, sonríele a Cristo, sonríele a la familia. Claro que sí, pastora, hay que levantarnos con gozo y con alegría, no importa lo que estemos viviendo, tenemos que celebrar que Dios nos dio un día más de vida, así que a veces nos levantamos por la mañana, como dicen por ahí, como con pesadez, que no tenemos deseo de salir, que no tenemos ni el deseo primeramente de levantarnos de la cama, a veces que esa cama, verdad, está tan cómoda, pero hoy es el día de que tú te levantes con nuevas fuerzas, que tú te levantes reconociendo que Dios te dio una oportunidad más de vida, que Dios permitió que tú abrieras los ojos un día más, pero que ahora te toca a ti decidir cómo tú vas a vivir el día de hoy. Así que levántate con nuevas fuerzas, con ánimo, mira el sol, mira las estrellas, mira todo lo que Dios ha hecho a tu favor, para que tú lo disfrutes al máximo, así que toma la decisión hoy de levantarte y comenzar a celebrar ya de antemano lo que Dios tiene preparado para ti en este día. Y es importante que si no, no hay alguien que esté a tu lado para motivarte, para que te dé felicidad, hágalo usted mismo. Bueno, la pastora, por ejemplo, la pastora Victoria, mi esposita hermosa, tiene la bendición de que cuando está desanimada, cuando está de caída, ella simplemente mira para su lado, me va a ver a mí. Y me motivo. Y ella se va a motivar y se va a esperanzar, una mujer feliz, alegre, igual que este servidor. Pero, amor, usted no tiene la misma oportunidad, quizás está solo, está pasando sola, una temporada, ¿verdad?, quizás de pérdida, de abandono. Pero motívese usted mismo, motívese usted mismo. Si no hay nadie a su alrededor, hágalo usted mismo, mírese al espejo, inhale, exhale, exhale, tome fuerza, crea en el Señor, crea que Dios le va a dar un día bueno, no se levante como, pastora, yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero hay gente que se levanta en la mañana ya pensando en lo malo que va a ser el día, que si tengo que ir a esta oficina del gobierno, que si tengo que meterme al seguro, que si tengo que hacer, que si guau, qué tapón me va a tomar en la 30, que yo sé que hay gente que nos está escuchando ahora mismo, quizás está por alguna de las avenidas, en medio del tapón, en la 30, en la 52, en la Valdoreto y de Castro, pero miren, aún en medio de ese tapón y de lo que ya, es más, pastora, hay gente que recibió una llamada temprano en la mañana y le cambió la estrategia del día, le cambió el enfoque del día, vamos, enfóquese de nuevo, siempre he dicho, alguien debe saber esto, siempre he dicho que el desenfoque es crucial, una persona desenfocada, pastora, una de las cosas más difíciles en la vida, porque en el desenfoque tú sigues mirando, en el desenfoque tú sigues viendo, lo que pasa que el desenfoque no te permite mirar y ver lo que necesitas ver, así que vuelve a enfocarse, vuelva a respirar, vuelve a inhalar, vuelva, si tiene a su esposo a su lado ahora, vamos, dígale algo bonito a los esposos que me escuchan, le digo un secreto, no hay un alma más poderosa, que usted decirle algo bonito por la mañana a su esposa en medio de las situaciones difíciles. Eso es así, pastor, porque uno siempre quiere recibir halagos, cosas bonitas, palabras bonitas, y qué mejor que si viene de alguien, porque a veces, mire, realmente cuando nosotros nos levantamos, no nos levantamos tan bonitos, no nos levantamos tan bonitos, pastor, obviamente mientras uno se levanta, se va arreglando, pues uno va cogiendo forma, pero eso es el verdadero amor, es el verdadero amor, tú amar a tu pareja de la misma manera que se levanta. Dios está ministrando, yo creo que Dios está hablando de algo. Mire, dígale, aunque usted entienda en sus ojos naturales que no, pero dígaselo, dígaselo, o sea, eso es una palabra que le va a animar y va a levantar lo que pueda sentir de momento. La palabra que uno dice, pastor, cuando menos uno se le espera, te levanta de donde sea. De hecho, todo lo que Jesús decía, lo decía a través de la palabra. Por eso lo que decimos es importante, y es importante que usted le diga, oye, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su mamá, ay, mami, qué linda te ves hoy. Palabras bonitas, porque lo que decimos atrae, atrae cosas buenas. Por eso es que la Biblia también dice que lo que decimos tiene poder. Así que usted, mire, levántese con ánimo en este día, aunque esté lluvioso, mire, usted salga con su sombrilla, salga contento, alegre, que nada ni nadie en el día de hoy, que usted se levantó determinado a caminar hacia el propósito de Dios en su vida, que nada ni nadie le pueda quitar ese gozo con el cual usted se levantó. Por eso, pastora, de nuevo, yo se lo dije esta mañana, se lo dije hace una hora, se lo dije hace media hora, se lo dije antes de comenzar el programa, públicamente se lo digo, usted está hermosa hoy, qué bueno, y le doy gracias a Dios por su vida. Recuerde a todos aquellos que nos están escuchando a través de este poderoso emisora, poderosa emisora, senda.fm, y que también nos están mirando por ahí a través de la cadena poderosa CTN Internacional. Esto va a Puerto Rico, esto va al mundo entero, y hay gente conectada que sepa que este es el programa Dios Sigue Siendo Dios, que quien le habla es el pastor Edgardo Figueroa, que también está junto a este servidor, mi esposa, la pastora Victoria Cintrón, y que queremos acompañarle en este comienzo de día, que sepa que hay gente interesada por usted, que no todo te va a salir mal, que hay algo que Dios planificó para que pudieras llevar no solamente a tu vida, sino transferirla a otro, y que sepa que aún en medio del desánimo Dios está ahí. Quiero que sepas algo, todavía tienes tiempo para que llames a tu amigo, para que llames a tu familiar, para que llames al hermano de la iglesia, para que llames a todos los que te conozcan y se conectan, senda.fm, lo repito, senda.fm, y también CTN Internacional, y usted se va a conectar y va a acompañarnos en este poderoso programa. Vamos, llame a alguien, haga ese ejercicio, en algunos segundos vamos a estar despidiéndonos, pero quiero que sepas que en el próximo segmento, esté ahí conectado, porque vamos a comenzar a hablar de un tema que quizás no queremos que eso ocurra, ¿verdad? Lo que queremos es dar fuerza espiritual y ánimo para que usted se levante. Hay gente que la temporada también a uno los pone alegre, a otro los pone triste, los pone a que se espiritualmente desmaye, pero quédate ahí conectado y conectada. No te vayas de ahí del canal, no te vayas de senda.fm. Hay una palabra todavía para ti, hay alegría para ti, hay bendición para ti. Y en lo que en estos segundos estamos y nos conectamos de nuevo, abrázate a alguien, déjale saber que estás escuchando el programa Dios sigue siendo. Dios sea bendecido. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. La iglesia, la senda antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y se parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. San bendecido en el nombre del Señor. Nuevamente, directamente desde la emisora, los estudios generales, senda.fm, al mundo entero a través de internet. También simultáneamente a través de la cadena CTN Internacional. Es una bendición, es un privilegio estar con ustedes, acompañarles en esta mañana. Te habla el pastor Diablo Figueroa. Este es su programa, Dios sigue siendo Dios. Muy buenos días y bendiciones a todos aquellos que se acaban de levantar. Bienvenidos. No cambie el canal, no cambie de emisora, porque hay una palabra de Dios para ti en esta mañana que te va a levantar, que te va a dar nuevas fuerzas. Así que no te vayas de ahí. Quédate pendiente. Bueno, estás a tiempo todavía, pastora. El que nos está escuchando y quien está conectado con nosotros, está a tiempo de avisarle a alguien. Usted la está pasando bien, usted está escuchando una palabra que le alienta, una palabra de bendición. Recuerde que senda.fm es el sonido que levanta y restaura. Así que debe dejar de saber a alguien que esta bendición que estás teniendo de escuchar este poderoso instrumento de Dios, otros también lo pueden escuchar. Recuerde siempre, senda.fm es el sonido que levanta y restaura. Y de repente esta mañana, hablábamos en el segmento anterior, ¿verdad? Del tiempo que ya está a punto de comenzar, estamos entrando o comenzando más bien este último trimestre del año 2018, ya se acerca la temporada de Navidad, la gente está. Pastora, uno está yendo a las tiendas y ya hay artículos, y hay árboles, y hay inflables y adornos. De hecho, ya usted me compró el mío. Aleluya. Así que cuando uno va a las tiendas, estamos en eso, pastora, estamos en eso. Cuando uno va a las tiendas, ya está. Las tiendas están poniendo las condiciones para que la gente se interese. Yo pienso que en el mundo espiritual es de igual manera. Siempre, pastora, y a los hermanos y amigos que nos están escuchando y mirando, siempre cuando va a haber un milagro de Dios, cuando va a haber una intervención de Dios, cuando va a haber un desrepente de Dios, la antesala es un proceso, la antesala es un momento y es altamente probable, altamente probable que usted ahora mismo esté en un escenario de la vida, que es la antesala a lo que Dios va a hacer. Por eso la gente nunca se debe rendir. Por eso la gente nunca debe reconocer, ya no voy para ningún lado, suelto los motetes, suelto todo, me olvido de los hijos, me olvido del mundo entero. No, ¿sabes por qué? Porque quizás el momento que estás viviendo, el momento justo que estás atravesando, se convierte en la antesala para lo que va a ocurrir en tu vida. Gente que me está mirando. Así que, bueno, yo creo que hoy es una mañana poderosa para que diga, yo vuelvo de nuevo, tomo un segundo aire, vuelvo a animarme, vuelvo a decir las cosas que dejé de decir, vuelvo a recuperar la pasión por Dios, vuelvo a visitar la casa de Dios, me conecto con lo que Dios quiere, porque no importa el sentir que tengas, que quizás pueda ser desánimo, quizás tu vida ha entrado en un momento que está a punto de desmayar, pero Dios tiene algo poderoso para ti en el nombre del Señor. Eso es así, Pastor, pero tenemos esa esperanza y esa confianza que aún en medio de ese proceso hay esperanza, hay esperanza porque tenemos un Dios que nos levanta, que nos restaura y sabemos que vamos a entrar ya mismo en el tema de desmayar, pero cuando hablamos de desmayar, Pastor, hablando físicamente o más bien naturalmente, el desmayo siempre ocurre por algo, porque hay algo que no está funcionando bien en nuestro cuerpo, algo que nos falta y por ende eso conlleva a un desmayo, mala nutrición, alguna condición que se esté generando, creando, todo va a implicar o más bien terminar en algún desmayo en algún momento, pero eso cuando lo enviamos o más bien lo transferimos al mundo espiritual, también desmayamos, Pastor. Así es, así es, y desmayar, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema, Pastora? Porque es importante que la gente sepa que siempre la Biblia va a tener alguna palabra de alternativa, de bendición, para poder darnos la esperanza, aumentar nuestra fe, de modo que nosotros precisamente no desmayemos. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 27, mire qué interesante lo que aquí escribe el salmista. Salmo 27, a mí me fascina estos versos, verso 13 y verso 14, dice así, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es el verso 13. Ahora mira el verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, es una afirmación sin duda alguna. Sí, espera a Jehová. Ah, es interesante e importante que usted sepa esta mañana, este nuevo día. Quizá usted se levantó con amargura, amargado, sin deseo de vivir, no quieres ir donde tienes que ir, el empleo que tienes que buscar a lo mejor de repente estás demasiado desanimado, tienes que entregarle algo a alguien y no quieres ni salir de tu casa, a lo mejor, hey, anímate, porque puedes entrar en una temporada y un escenario que puedes salir de él, pero simplemente no decides salir de él. Esta palabra va para aquellos que no necesariamente que han desmayado, como explicaba la pastora, no es que esté en un momento que no quieras hacer nada, es que quizás estás comenzando a sentir, a sentir los abrazos del desánimo, del cansancio espiritual, del agotamiento espiritual y por eso el salmista reconociendo que esas temporadas van a venir. Escuche esto, por más unción que usted y yo tengamos, por más conocimiento que usted y yo tengamos de la Biblia, de la vida, de la cultura, de la sociedad, de los periódicos que usted pueda leer, por más que usted se informe de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, en el Caribe, en Latinoamérica, en Europa, por más que usted y yo conozcamos de un tema, siempre este momento va a ser muy interesante porque va a tocar las puertas de nuestra vida y cuando el desánimo o el momento de desmayar, mira lo que dice el salmista, pastora, hubiera yo desmayado, ¿verdad? Porque le tocó a él también el momento donde las fuerzas se van y eso, mire, el desánimo, usted que nos está mirando ahí, usted que nos está escuchando por senda.fm y simultáneamente nos ve por CTN Internacional, yo quiero que usted sepa algo y si lo sabe, lo va a refrescar en este día. El desánimo y el momento duro no te pide permiso para entrar, no le pregunta a la familia para entrar al centro del hogar, no te pregunta, ¿puedo ahora o mañana? El momento duro llega, el desánimo llega, el momento de querer soltarlo todo llega y ¿qué vamos a hacer con eso, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí hay provisión de la Biblia. Si no creyese que veré la bondad de Jehová. Eso es así, pastor. Dice también en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que el primero que nos anima a nosotros a no desmayar como seres humanos es Jesús a través de su palabra. Porque acuérdese, pastor, que Jesús es Dios humano aquí en la tierra que vivió las mismas experiencias que usted y yo vivimos porque fue humano. Y también Jesús tuvo desmayos espiritualmente, momentos difíciles que Jesús tuvo que atravesar aquí en la tierra. No por el hecho de que él fuese Jesús significa que no estuvo propenso, al contrario. Jesús experimentó las mismas situaciones que nosotros experimentamos diariamente aquí en nuestra humanidad. Situaciones que nos hacen de momento desmayar. Pero Jesús bien lo establece en su palabra, Dios, donde dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, así que si hay alguien que yo creo, entiendo que debe haber alguien que está escuchando o mirando, que está atravesando por este momento, vamos, saque ánimo. A veces hay que sacar ánimo, pastora, de donde no lo hay. Eso es así, las fuerzas. Mire, hay que inhalar, como decíamos ahorita, exhalar, gritar. A veces uno tiene deseo de soltarlo todo, de arrinconarse en una esquina, que nadie me hable. No entiendo a nadie, pero te llega el momento de que tienes que entender que tu diseño, tú doministe el planeta, la tierra, para estar viviendo toda la vida en esa misma condición. Te pondrán. Llega el momento de desánimo, de desmayar, de pensar. Yo no sé para qué yo le sirvo a Dios, no sé por qué estoy aquí, pero esos momentos, igual que el desmayo, son momentáneos. Una de las características que tiene la persona que desmaya o el desmayo físico es que no es para siempre. Es un momento, es un tiempo. Así que lo que tú estás pasando, oícame bien y escúcheme y míreme. Lo que tú estás pasando hoy no va a ser para toda la vida. Comenzó, pero también va a terminar. Tuvo un momento en que inició, pero tiene también una hora, tiene un momento, va a terminar. Usted va a poder sonreír de nuevo. Usted va a poder de nuevo abrazar al que está a su lado. Usted va a poder de nuevo sonreír como sonreía antes. Usted va a poder tener la paz que tenías y que se te fue. Y de repente, ese es el ánimo que te queremos dar. Así que quiero que sepas, quiero que sepas que te queremos acompañar, que queremos orar. Al final del programa vamos a estar orando por ti, vamos a estar orando por tu familia. Sí va a ser un buen día para ti. Sí va a ser un día de bendición para ti. Sí vas a poder tener buenas noticias. Sí vas a poder sonreír porque tú eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios y porque este programa tiene el diseño de establecer, como dice el título del programa, Dios sigue siendo Dios. Ese Dios no ha cambiado. Él no se ha mudado. Así que reconoce el Dios que tienes y reconoce que no es tu final y que se aproxima algo grande para tu vida. Recuerda, este es el programa Dios sigue siendo Dios. Y estamos transmitiendo directamente desde los estudios generales de Senda.fm, desde aquí de Toa Alta, Puerto Rico, La Ira del Cordero, y simultáneamente también transmitiendo a través de esta poderosa cadena CTN Internacional. Llama a alguien, llama a algún familiar, déjale saber que estás siendo bendecido por este programa. Quien te habla es el pastor Edgardo Figueroa, la pastora Victoria, que está ahí conectado. Unos segundos regresamos. Se has bendecido en el nombre de Dios. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. La iglesia, la senda antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y se parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. ¡Gracias! I'll provide the sacrifice You'll provide the spirit And I will open up inside You'll provide the fire I'll provide the sacrifice You'll provide the spirit And I will open up inside Fill me up, God Fill me up, God Fill me up, God Fill me up Fill me up, God Fill me up, God Fill me up, God Fill me up y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Every voice say, Fill me up, Till I am, Lord, I wanna run, Fell me up, Fill me up, Till I am, Lord , I wanna runываем, I want to ride over Here we go Say fill me up Fill me up Till I overflow I want to ride over Fill me up Fill me up Till I overflow I gotta have more of you I gotta have more of you Fill me up Fill me up Till I overflow I wanna run over Run over with more of you Fill me up Fill me up Till I overflow I wanna run I wanna run over I wanna run over I wanna run over I wanna run over I gotta run over I wanna run over Till the dry bones respond I gotta run over Till cancer responds I gotta run over Till my family responds I gotta run over I wanna run over I wanna run over I wanna run over Fill me up Till I overflow Come on I wanna run over I wanna run over Fill me up Till I overflow I wanna run over I wanna run over I wanna run over Sean todos bendecidos en esta hermosa mañana del Señor Bienvenidos a este Tu programa Dios sigue siendo Dios Desde los estudios Senda.fm La emisora que te levanta y restaura Así que no te vayas Que tenemos un programa especial para ti en esta hermosa mañana Si te acabas de levantar Te estás tomando tu cafecito Tu desayuno Es muy buen provecho No te despegues Porque algo Dios va a hablarte a ti en esta mañana Para nosotros es un privilegio Pastora Que haya gente conectada Que se estén conectando Y estén mirando a través de la cadena CTI Escuchando a través de Senda.fm Es un honor que nos hacen Que este tiempito Nos permitan acompañarles Y nos permitan Llevar una palabra de refrigerio De bendición Y que sepan que no están solos Que aquí hay dos personas Dos pastores Dos amigos Que le vamos a acompañar Para que sus vidas sean bendecidas Y para que sus vidas puedan Conocerle también Lo que quiere decir la palabra Y también para que usted tome el ánimo Porque hay gente que va a esperar Que usted los anime, ¿verdad? No todo el mundo tiene la capacidad De autoanimarse De automotivarse Y usted recibe ánimo Para entonces impartir ánimo A los demás Por eso, pastora Es que en la sección pasada Comenzamos a hablar de El proceso Los momentos Donde la gente desmaya Mira, hay muchas personas Que nos están escuchando Y mirando No solamente aquí en Puerto Rico Hay personas que En diferentes lugares En el Caribe En Latinoamérica En los Estados Unidos Esta señal sale Al mundo entero Que hay gente Que hay gente en diferentes lugares Que están De repente Atravesando Por diferentes circunstancias ¿Verdad? Hay situaciones difíciles En algunos países En Venezuela Está pasando Momento duro Le estamos Le estamos llevando Una palabra Y cubriéndola en oración Así también En diferentes lugares En Estados Unidos Ahora mismo está Toda esta situación Del juez Para el Supremo Que quieren confirmar Y diferentes situaciones A nivel De todo el mundo Países ¿Verdad? Que están pasando Y atravesando Un momento difícil Alzan la criminalidad Alzan los problemas Intrafamiliares Pérdidas Y de repente Nosotros Podemos llevar Un rato De alegría Pero también Dejar saber Que en medio De todo eso Pastor En medio Del desánimo En medio De lo que Está atravesando A nosotros También nos ha tocado Vivir momentos De dificultad Pero lo que queremos Lo que queremos Que usted entienda Es que Eso no es para toda la vida ¿Sabes? Va a llegar un tiempo En que tú vas a poder Recuperarte Vas a poder Volver a establecer Que Dios Es el centro De tu vida Dios es el Señor De tu vida Por eso Es que El salmista Lo tenía Pastora Demasiado de claro Y él decía Que hay una posibilidad De que nosotros Desmayemos Él decía Hubiera yo desmayado Pero es interesante Porque él continúa La frase O la oración ¿Por qué hubiera Yo desmayado? O más bien ¿Por qué no desmayó? Porque él creyó Que iba a ver La bondad De Jehová Y eso es importante Pastora Porque La fe de él No era que estaba Viendo en el momento La fe de él No era que Estaba disfrutando En un buen tiempo La fe de él era Voy a ver Si no creyese Que veré Él se puso En un plano Visualizando El futuro Visualizando No lo que estaba Ocurriendo Sino lo que Estaba próximo A ocurrir Y eso Es el mensaje Que te queremos Dentro de otros Llevarte No es lo que Estás viviendo Hoy Quizás ahora Es tristeza Dolor Llanto Angustia Ansiedad Pero va a haber Algo que se va A desatar Bien para tu vida Quizás estás viendo A tus hijos Pasando por momentos Duros Pero hay algo Grande que se aproxima Para la vida Claro que sí Pastor Mientras usted está Hablando Yo estoy aquí En mi memoria Me estoy dirigiendo A cuando Moisés Sacó al pueblo De Egipto Que estaban Frente al mal rojo Yo me imagino Que en ese momento Moisés le vino Un momento De incertidumbre Porque tenía El pueblo enemigo Detrás Y tenía un mar Frente a él Y no sabía Que iba a ser Yo estoy casi segura Que en ese momento Moisés tuvo A lo mejor Un desmayo Momentáneo Porque hubo Una situación Que no podía Controlar Ni resolver En ese momento Pero lo grande De esto Es que Moisés Perdón Creyó Que iba a haber La bondad De Jehová Y la bondad De Jehová Fue que hizo Que el mal rojo Se abriera Entonces Él confió Que aunque Él tenía Ese momento De incertidumbre Él sabía Que algo Tenía que hacer Dios a favor De él Y del pueblo Y creyó En eso Y vimos Ya conocemos La historia Eso significa Que por el diagnóstico Que alguien Pueda estar pasando Que fuiste Al médico Y alguien Te dijo Mira Tienes esta condición Que tú no lo esperabas Algún familiar Alguna noticia Alguna situación Alguna crisis Mire No se desespere Manténgase confiando En el Señor Y no desmayes Porque si desmayas Y no te levantas No vas a poder ver Lo que Dios tiene Para ti Al otro lado O sea Que tienes que Mi papá Tiene un refrán Que yo lo aprendí Desde jovencita Y es que Todo en la vida Está sujeto a cambio Pastor Todo en la vida Está sujeto a cambio Y eso Si lo unimos Al tema que estamos hablando Es el desmayo Está sujeto a cambio Mira pastora Que interesante Porque A veces En los momentos Que uno vive Decíamos en el segmento exterior Que No avisan Más bien No te piden permiso Llegó el momento Hay que tomar la decisión O nos rendimos Comenzamos a llorar Nos damos contra las paredes O enfrentamos La situación Pero David estaba Frente a Goliat Y él tenía la opción De En mi barrio Decían Enganchar a correr Decir no Pero él enfrentó La situación Enfrentó al gigante Y lo demás Historia Y la vida Lo refleja Pero hay veces Que aunque La situación difícil No avisa Llega Y nos trastoca Y nos pone Nos pone la cosa difícil De repente También hay momentos Que usted tiene que Identificar Y aprender Donde usted pone Su tiempo Donde A quienes Usted escucha Por ejemplo Va a ver Hoy usted está Escuchando La mejor emisora Radial de Puerto Rico Senda.fm Y nos está mirando Simultáneamente Por la mejor Programación que hay En todo el país Y todo el Caribe Que es CTN Internacional Y a gloria Y a honrar Una programación buena Y yo sé que Alguno que nos está Escuchando Y mirando En algún momento Va a querer Mirar Otra programación Y obviamente Cada cual es libre Pero Tienes que aprender A escuchar Si es una emisora Vas a escuchar Escucha emisoras Que lleven Palabras De vida De alegría Que te motiven Vienen a triunfar A usted echar Palante No Algo que Que después de haber Escuchado una programación Tan linda Como la que sale Por este emisora De repente Usted va a escuchar Cuantos mataron Cuantos acribillaron Por otro lado Y usted tiene que aprender A donde usted pone su oído ¿Sabe por qué? Porque donde tú pones tu oído Estás poniendo Todo tu corazón Sí señor Y bíblicamente Donde tú pones tu corazón Estás poniendo Todo tu sistema De vida interior Y todo lo que tú vas a hacer Lo haces con una motivación O intención Que te lleva a hacer algo Que requiere Que tu sistema De vida interior Esté sano Esté limpio Esté claro Esté poderoso Así que Mi consejo Pastora Yo no sé si usted Está de acuerdo conmigo Entiendo que sí Mi consejo es Mire No se desconecte Descenda.fm No jamás No se desconecte Porque aquí hay una programación Aquí hay música Aquí hay un sonido Gloria a Dios Que levanta y restaura No se despegue De la poderosa cadena CTN internacional Que esto ver Impartiendo vida A las naciones Usted tiene palabras Usted tiene programación Testimonio Estudios bíblicos Así que aprenda A escuchar Y háblele a otro De este programa Lo recuerda Dios sigue siendo Dios Pastora Recuerda ese programa Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios Donde quiera que te metas Dios sigue siendo Dios Donde quiera que te metas Senda.fm Si está en tu carro Senda.fm Si está en tu casa Senda.fm Si está en tu casa Sete Aleluya Sete en internacional Y así tú recibes Palabra de bendición Tus hijos reciben Y puedes contrarrestar Las palabras negativas Los momentos Las noticias difíciles Porque en medio De la desesperación Tú puedes decir Hubiera yo desmayado Si no creyese Si no creo en mi corazón Pastora Que veré la gloria De Jehová Que veré La bendición De Dios Y fue como le pasó a usted Cuando usted me conoció A mí Usted sabe Que usted tiene claro Que cuando usted Usted me conoció Y dijo Ahí está el Señor Logrando Ahí está la bondad De Jehová Así que Los que están escuchando Y mirando No sé Si usted está solito Solita Algo Dios va a hacer Confía en el Señor Arreguíndese del Señor Arreguíndese del manto Del Señor Confía en el Señor Que el Señor Sea su novio Su novia Su esperanza Y de repente Algo Dios va a hacer Eso es así pastor Dios es un Dios maravilloso Y lo que Dios siempre Quiere para nosotros Es nuestro bienestar Y cuando Dios nos dice Que no desmayemos Es porque Él sabe también Que podemos soportar Lo que estamos pasando Pastor Así es Dios nos dio La capacidad Dios nos dio Las herramientas Para nosotros Soportar el desmayo De hecho pastor La Biblia dice En el libro De 1 Corintios Que Dios no va a permitir Que llegue nada A tu vida Que tú no tengas La capacidad De resistir Eso es así Todo lo que llega A la vida De nosotros Tenemos la capacidad Y el poder de Dios Para resistir Y lo que usted Acaba de decir Pastor De la música Lo que uno pueda Escuchar Lo que entra Por nuestros oídos Va directamente A nuestro corazón Así que es importante En el momento De nosotros Estar pasando Por el momento De desmayo Hablando espiritualmente De cansancio De tristeza Hay una palabra Que puede llegar A tus oídos A través de la música La música Dicen los estudiosos Que tiene el poder De cambiar El ánimo Que tú puedas tener ¿Por qué? Porque va directamente A tu espíritu Así que es importante Que usted siempre Se mantenga Sintonizando Esta emisora Senda.fm Recuerde que es Una emisora De un sonido Que levanta Levanta su estado De ánimo Y restaura Para siempre Todo lo que usted Pueda sentir Momentáneamente Así que quédese Conectado Ahí con nosotros Senda.fm Simultáneamente Transmitiendo también Por la cadena CETEN Interna La mayor selección De música cristiana La mayor selección De música cristiana 24 horas La tienes aquí En Senda FM Sonido que levanta Y restaura La iglesia La senda antigua Y los pastores Pablo Ortega Y Wanda Rolón Te presentan Los nuevos horarios De servicios Miércoles 7 y 30 De la noche Culto de alabanza Y adoración Domingos 10 y 30 De la mañana Culto impactando Las naciones Ven y se parte De nuestra familia Carretera 861 Kilómetro 4.4 Barrio Piñas En Toalta Y recuerda Nuestra casa Es tu casa Se han bendecido En el nombre del Señor Que bueno Estar conectado Recuerde Este es su programa Dios sigue siendo Dios Y se transmite Directamente De los estudios Estudios generales De senda.fm Y también Es una bendición Poder contar Con esta transmisión Simultáneamente A través de CTN Internacional Sé que nos están Escuchando Y mirando En Puerto Rico En el Caribe En Estados Unidos En toda Latinoamérica Conectado A este poderoso Instrumento Que Dios Ha puesto En este lugar En la iglesia La senda antigua Los apóstoles Wanda Rolón Pablo Ortega Y para nosotros Es una bendición Ser parte De todo este ministerio Y de todo Lo que Dios Está haciendo Para este tiempo Quien te habla Es el pastor Edgardo Figueroa Y me acompaña Mi esposa La radiante Maravillosa Pastora Victoria Sin tronco Ay gracias Gracias pastor Pero pastor Yo le tengo Un chistecito Si como Vamos Vamos Usted sabe Que estamos Hablando De esto Del desmayo Obviamente Vamos a darle Algo Cómico Aquí Dice que En la sala De espera De maternidad Estaba un papá Esperando Por verdad Que diera Luz Su esposa Y De momento Cuando recibe La noticia Cayó en el suelo Redondo Se desmayó Mientras La enfermera Lo atiende Sale el doctor Con el bebé En brazos Y le dice Sorprendido Le dice a la enfermera Que le pasó El muchacho Que está desmayado Y ella le dice Es que Yo creí Que él me preguntaba Que hora era Y cuando Él me preguntó Que cuántos hijos O sea Que cómo había salido El parto Ella le dijo Seis Y cuando Obviamente Él le dijo Como que seis Ahí se desmayó Obviamente Es un chiste Pastor Lo que pasa Es que él entendió Que eran seis hijos Pero la enfermera Está interpretando Que él le está preguntando Qué hora es Pero ella Obviamente En su interpretación Le dice Que fueron seis Y al él recibir La noticia Que va a ser papá De seis hijos Se desmayó Yo sé que hay gente Que ahora está Mirando y escuchando Pastora Hay gente que se ha tenido Que detener Están guiando Se han tenido que detener En el paseo Porque están No pueden guiar Y hay gente Que está en su casa Pasando un buen tiempo Pero eso Hay muchas enseñanzas En esa historia Que aunque cómica Y de verdad Que si hubiese sido yo Nosotros Que tenemos Cualquiera Yo creo que se hubiese desmayado Solamente dos hijos Yo me desmayo Y tienen que verificar Si no estoy muerto Y yo creo que no va a ser momentáneo No va a ser momentáneo Pero en la historia Que usted contó De repente Mire que Hay esa posibilidad De que haya gente Que esté pasando Por un mal tiempo Por algo que nunca ha ocurrido De hecho Eso le pasó A Jacob Porque Jacob Tuvo una noticia En una ocasión De uno de sus hijos Usted y yo conocemos Se llama José Que le dieron una noticia Que fue falsa Porque le dijeron Que su hijo Estaba muerto Y Jacob Estuvo muchos años En la vida Viviendo con una tristeza Y una ansiedad Y una manera De ver la vida Por una noticia Que le dieron Que al final No era verdad Y así que Quizá hay mucha gente Que nos está escuchando Por CENDFM Nos está mirando Por CENDFM Que de repente A lo mejor Tú estás sufriendo Por calentura Decía en mi barrio Por calentura ajena Y no Chicos Levántate En el nombre del Señor Ve lo que Dios Quiere verdad Para ti Y levántate En el nombre del Señor Sabiendo que hay algo Bueno y poderoso Para ti Quiero hacer Recordatorio Y recordarle De este programa El nombre de este programa Dios sigue siendo Dios Porque queremos Que su mente Y su espíritu Lo pueda recibir Dios siempre va a ser Dios No hay condición No hay momento difícil En tu vida Que pueda cambiar Los atributos Poderosos de Dios Y quién es Él El apóstol Santiago Dice Que en Él No hay sombra De variación Que Él no se muda Él no se entristece No se pone Él es Dios Y este programa Va dirigido A llevarle un tiempo Sí de alegría De esperanza Pero que usted sepa Que siempre cuenta Con un Dios poderoso También le recuerdo Hay muchas maneras Que usted lo puede conseguir Sí Que usted puede tener Contacto con nosotros Lo puede hacer A través de las redes sociales Usted se conecta A través de Facebook Y usted puede ir A Senda FM A través de Facebook Senda FM Y usted va Y se conecta Hace los comentarios Reacciona Nos deja saber Cómo le va Con nosotros Y también nosotros En algún momento Le vamos a contestar Igualmente Nos puede conseguir A través también De esta red social También nos puede conseguir A través de Pastores Edgardo y Victoria Vamos anótenlo por ahí Pastores Edgardo y Victoria Usted va a Facebook Y allí usted En cuenta Lo que estamos haciendo En los lugares Que estamos ministrando Las actividades Donde estamos incluidos Para que Podamos tener también Una conexión Y también Usted va a Facebook Y usted va a encontrar El mismo nombre Del programa Dios Sigue siendo Dios Usted va y entra Dios sigue siendo Dios Y también Dios sigue siendo Dios Dos Número dos ¿Verdad? Para que usted también Se haga amigo Y también Nos puede conseguir Por Instagram Instagram Pastores Underscore Edgardo y Victoria Y ahí usted también Nos consigue Reacciona Porque queremos también Tener un tiempo Donde usted sepa Que estamos ahí Que sepa Que estamos pendientes Y que podemos reaccionar A las oraciones Que ustedes entiendan Y también Que podamos ser útiles Si usted entiende Que podamos ser útiles En su ministerio En su iglesia En el nombre Del Señor Usted también puede Conectarse Es importante Que para Poder escuchar Esta emisora De radio Usted accesa Por internet Pastora Senda.fm Ese es el nombre Senda.fm Y ahí usted va a traer El contacto Pero también Hay una manera También quizá Un poco más rápido Más práctica Y más friendly De hacerlo Es a través De la aplicación Usted va a la aplicación CTN Aplicación CTNI Y ahí va a estar El logo Del canal CTNI Y ahí Dentro de esa aplicación Hay un área Donde usted va A ir Y va a presionar Y sale Para que usted vea Escuche más bien La emisora Usted escucha La emisora Así que usted entra Usted baja ahora mismo Vamos a agarrar Usted baja ahora mismo Con la aplicación CTNI Y usted va a tener ahí Programación De la cadena CTNI De ver Pero también Hay un espacio Un lugar Onde usted presiona Y puede Instantáneamente Rápidamente Comenzar a escuchar Senda.fm Es práctico Es sencillo Y no solamente El beneficio Pastora Para usted Que nos está Mirando Y escuchando Hágalo Vamos Repítalo Replíquelo Compártalo Con su familiar Con sus hijos Que toda la familia Tenga esta aplicación Y usted va a tener acceso Siempre Contacto Con una programación Limpia Pura De bendición De alternativa Y un sonido Que levanta Y que restaura Pastora Victoria Y de igual forma Música O éxitos Del ayer y de hoy Así que Es una emisora Donde usted puede Sentirse cómodo Que la música Que va a escuchar Va a ser una música sana Una música que edifica Una música Que levanta Que restaura Y al igual Como usted mencionó Pastor CTNI Internacional También ahí pueden ver Los diferentes Las diferentes actividades También que hay En nuestra iglesia La iglesia La senda antigua En toda alta De las diferentes actividades Que se pueden formar Ahí puede tener acceso Para tener toda la información Que usted necesite También a través De internet Yo sé que hemos estado Dando algunas páginas Pero es que Para que usted vea Que es muy sencillo Poder conectarse A esta programación Hay una página Es alaba Alaba.org 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 Y ahí está Toda la programación Los días de culto De acá De la iglesia La senda antigua En toda alta De nuestros apóstoles Guanda Rolón Y Pablo Ortega Y ahí está La programación Las actividades Que están próximas A celebrarse También ahí Puede también Conectarse Por senda FM Puede entrar A los cultos En vivo Bueno Y ahí alaba.org De hecho Queremos Antes de que Podamos despedir Este programa Interesantísimo Y poderoso Y orar por ustedes Recordarle Que los cultos Acá en la iglesia La senda antigua Comenzamos Los lunes Un culto de oración Poderoso Las 7 y 30 De la noche Un tiempo De enseñanza Adoración De oración De intercesión Que usted nos pueda visitar Y poder pasar Un tiempo poderoso Los miércoles El culto de enseñanza De poder De predicación De adoración Y alabanza A partir de las 7 y 30 De la noche Y también Los domingos A partir de las 10 y 30 El culto de impacto A las naciones Palabra de vida Donde siempre hay milagros Y señales de parte del Señor Igualmente Todos los viernes Se reúne la generación Antorcha Todos los viernes A partir de las 7 y 30 A la generación Antorcha Y así sucesivamente Hay una programación Para todas las familias Que es un lugar seguro Que usted puede venir junto A todos sus hijos Su familia Sus primos Sus tíos Sus abuelos Y pertenecer A esta casa de bendición Para usted Y para su familia Sin No queremos Despedirnos Sin antes Dejarles saber El próximo 3 de noviembre Es el Congreso Es el Congreso de niños VIP Y luego del Congreso de niños Que será de 8 de la mañana 12 del mediodía Se celebrará A partir de la 1 de la tarde En el estacionamiento Y facilidad De la iglesia Nosotros pastora Padre en el nombre de Jesús A través de Senda.fm A través de la cadena CTNI Que tenga un día espectacular Maravilloso Salga de su casa Si es que todavía no ha salido Para ir a trabajar Salga con gozo Con alegría Vaya en el automóvil Si hay tráfico Usted ponga Senda.fm Para que su trayecto Sea más favorable Y declarando De que va a tener Un día poderoso En el Señor Y recuerde que Nos vemos Todos los martes De 9 a 10 de la mañana Y la retransmisión Los jueves A esa misma hora 9 a 10 de la mañana Sean bendecidos En el nombre de Jesús